Yo no estoy de acuerdo con el cierre del penal, y si estoy de acuerdo, y quiero contar algo al respecto, con que bajo ninguna circunstancia estas cárceles deben ser fuente de privilegios, que me pareció fue algo que se alcanzó a comentar durante la etapa anterior del programa. En el año 95, porque esto hay que tenerlo en cuenta, el presidente en ese minuto, el ministro Lagos, cuando se planteó el tema de Punta Peuco, no quiso que esto fuese una decisión administrativa unilateral del gobierno. Y por eso se tramitó un proyecto de ley en el que ambos participamos, en virtud del cual, con muy pocas excepciones, el Parlamento dio el vamos a la creación de Punta Peuco. Posteriormente, en el año 2004, el presidente Lagos, por sí mismo, hizo esta suerte de anexo de Punta Peuco por las mismas razones que se esgrimen en los decretos que firman Frey y Soledad Alvear, Lagos y Luis Vates, que apuntan fundamentalmente a un concepto de segregación y a un concepto de seguridad de las personas que, en definitiva, están cumpliendo condena. Y como me pareció entenderle a Fernando, cuando a una persona se le condena, debe cumplir su condena, pero no tiene por qué tener, por ejemplo, amenazas a su integridad física, como ocurriría en una circunstancia normal. Con lo que yo estoy en desacuerdo es con que existan privilegios. ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video